Yo, a quien reto Breakdance, es al alcalde de Madrid. Yo sí que lo reto. Que venga aquí y que nos diga si es capaz de hacer Breakdance. Breakdance! ¡Puedo estar arriba! ¡Ojo! Pandemia digital desinfectando su finismo. De verdad es que yo creo que ha habido un elemento clave electoralmente. De hecho yo decía, si este ridículo, es decir, que se tienen que avergonzar los votantes de derecha, no es penalizado o no desmoviliza a la derecha, es que no me lo puedo creer. Yo confío en la especie humana, incluso en la ciudadanía española, que esto está por encima del umbral incluso del umbral que tiene el votante del PP de votar a corruptos, sabiendo que son corruptos. Es decir, como después de tantos años de corrupción. Pero yo creo que no estaban preparados para el ridículo. Por un lado, se fijó con lo del tirón, de seguir mintiendo a todo el mundo y seguir mintiendo una y otra vez y decirle a la presentadora, no, no, eres tú la que miente. Es como, señor, y luego lo de Marcial Dorado, ¿no? Yo no conocía, no sabía que era narcotraficante en 1995, cuando en 1990, digamos, estaban en el caso mayor de lucha contra el narcotráfico, el señor Marcial Dorado. Es decir, que esto ya más o menos tenemos un contexto amplio, pero fijaros, porque uno de los muchos frentes que se ha hablado más allá de querer engañarse a sí mismo, porque yo creo que ya engañar no engaña a nadie, el votante del PP votará y dice, bueno, es amigo de narco, miente y tal, pero bueno, soy de derecha, ¿no? Prefiero que me gobierne un corrupto a que me gobierne un comunista, ¿no? Como decía el de Oki Diario. Bueno, pues dentro de esas claves yo creo que eso pudo funcionar y había como varios frentes con el tema de la relación de Marcial Dorado con Feijó. Uno era los contratos del asunto, ¿no? Y fijaros, Cristina Marcote, que ha ido contando varias cosas de Galicia y de su relación también con el señor Marcial Dorado, aquí nos da uno de los contratos, y fijaros, porque yo creo que esto es gravísimo, pero ya sabéis que aquí se habla del control también mediático que tenía Feijó, que era impresionante, por eso es la única manera que puede explicar la mayoría absoluta, igual que pasa en gran parte, no todo, pero el control mediático por parte de Ayuso es bastante grande, evidentemente no es lo único que lo explica, tiene sus aciertos, evidentemente, su lectura de eficiencia electoral, más que quizás de, no sé, coherencia o una línea política o un discurso potente, sino, bueno, ciertas claves que funcionan. Y fijaros aquí la información que dice Cristina, el narco Dorado y su mujer obtuvieron concesiones del asunto para bateas. No sé si sabéis lo que son las bateas, son donde se crían mejillones y, bueno, otro tipo de mariscos, ¿no? Y comenta aquí, si alguien quiere explotar mejillones en Galicia, necesita una concesión del asunto. Las bateas no se usaban solo para la cría de mejillones, los narcos callegos ocultaban la droga en ellas. Y aquí viene el hilo que se ha marcado, con algunas de las noticias, en pleno puerto de Vilanova, de Arousa, tiene dos negocios. Dorado y su mujer obtuvieron concesiones del asunto. Si alguien quiere explotar mejillones en Galicia, necesita una concesión del asunto. Marcialo Dorado lo consiguió en 2003, como claramente se publica en el diario oficial de Galicia. Pero su mujer, a través de la empresa Mitulo, joder, Mitulo, Mitulo, Mitula, vaya nombre. También consiguió bateas de mejillones en 1995 y 1998, los años en que duró supuestamente la amistad entre Feijóo y Dorado. Bueno, este es un vídeo donde explicarán todo esto. Marcialo Dorado consiguió en 2003, como claramente se publica en el diario oficial de Galicia. En el año 2003, Dorado ya estaba siendo investigado por narcotráfico y había sido detenido en dos ocasiones. Su mujer, a través de la empresa Mitulo, también consiguió bateas de mejillones en 1995 y 1998, los años en los que las vacaciones de Feijóo eran con Dorado. Dorado llegó a decir que su mujer le hacía el desayuno a Feijóo cuando pasaba con ellos los fines de semana en su casa de Bayona. Espectacular sitio de Bayona, por cierto. No en mi casa de la isla. Un apartamento que teníamos en Bayona. No es estrecha. Si estás dos días, no es estrecha. Si mi mujer te hace el desayuno, a ti, a tus y otros, o todas, que no es que mi mujer sea la criada de nadie, eso ni es estrecha, ni es ancha, ni es cónica, ni es cuadrada. El señor Feijóo es un buen gestor, un buen político, o un buen político porque ahora, a partir de 2006, que antes, cuando lo conocí yo, no estaba ni en el PP, no estaba ni afiliado al PP. que hasta incluso me dijo, bueno, yo no sé, si vengo a Madrid y tal, tú sabrás lo que quiere decir una persona. Tienes 50.000 cosas que hacer, empresas que te quieren. Bueno, 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 si quieres ser algo, seguramente tendrás que afiliarte al PP. Bueno, ya sabéis por dónde va esa relación que dice, bueno, dice que no me conoce, pero aparte de todas las fotos de todos los viajes. Bueno, los milloneros saben muy bien cuál era la primera fuente de ingresos de muchas bateas. Antes los flotadores eran de madera y se metía la mercancía dentro, y allí metían la droga o el tabaco, cuenta Jesse Romero, millonero. Pero los favores de la administración gallega Marcio Rodrano no acaban en las bateas. Las familias de Dorado todavía mantienen en Vila Nueva de Arousa una gasolinera y una nave de efectos navales, ambas situadas en el puerto, para cuyo mantenimiento se necesita una concesión de la de puertos de Galicia. En fin, por ahí le responden, pero bueno, ahí está la información. Y volviendo a la actualidad, la noticia que, bueno, porque al final ahí han dejado al PP, ahí han dejado la herencia de Fijo. Y fijaros el titular este, que me parece alucinante, cada vez se está blanqueando más, ¿no? Hablando de colaboración público-privada, realmente es con acabar con la sanidad pública. Y aquí veis cómo el PP en Galicia premia a los médicos que compaginan la sanidad pública con la privada. Yo personalmente creo que es uno de, como experiencias de mías personales y experiencias de gente que me rodea. Ya no digo como directrices políticas, sino siempre he pensado, o yo lo he visto, o son comentarios que he escuchado decenas de veces, que en ciertas especialidades, cuando un médico está trabajando en la pública, que tienen un sueldo, creo que bastante decente, trabajan mal en la privada, o te dicen esto, no lo puedo hacer, si quieres que te vean más profundamente, veja conmigo a la privada. O dar un mal servicio en la pública para que la gente vaya a la privada. Así que esto luego a nivel político es una estrategia, pero luego a nivel individual, cada uno de estos tipos, que parece que le van a dar un premio, pues, bueno, pues, yo esto lo he visto. Y no digo que lo hagan todos. Pero sí que me parece que más que premiar, se debería de evitar, ya que estamos hablando de desempleo y tal, pues, yo creo que igual como a los profesores de institutos no se les permite estar en institutos privados, pues, yo creo que esto también, porque luego aparte es un... Si creo que hay que apostar por que más gente trabaje su horario laboral, es decir, que trabaje más gente, trabaje menos horas, y tengamos más tiempo de ocio y que se reparta la economía y aparte la calidad del trabajo, ¿no? Pero sobre todo que se defienda la sanidad pública, ¿no? Evidentemente no es una sola cuestión de Galicia, esto ocurre en todos lados, pero me parece que, de cierta manera, es un poco una lacra, porque al final, digamos que donde ponen sus esfuerzos es en su negocio privado y luego en la pública no dan el 100%. Entonces, yo creo que en la pública deberían estar al 100% quien trabaje ahí. Por aquí hablan de, bueno, después de titulares, el subtitular es duro comunicado de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública contra esta medida del asunto, a cuyo Gobierno acusa de pagar favores y forjar alianzas con una parte del personal sanitario, 1.400 médicos de 10.000. Bueno, este artículo lo firmó María José Pintor y hizo una nueva iniciativa a favor de la sanidad privada, alerta a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que en el mismo mes de agosto lanzó un duro comunicado contra la decisión del Gobierno Popular de premiar a los médicos que compaginan lo público con lo privado, una medida que entrará en vigor a partir de 2024. En el comunicado, esta asociación al que ha tenido acceso público rechaza el fin de la dedicación exclusiva en la sanidad gallega. Además, no solo responsabiliza a los populares por aprobar esta iniciativa en agosto y medio a escondida, sino también a quien lo apoya. Queda comprobado que los colegios médicos y los sindicatos corporativos que están detrás de la medida apoyan a la sanidad privada al proporcionarle más personal médico y más aliar en unos momentos de gran escasez. Yo creo que a mí personalmente, no me gusta más allá de que seguramente haya matices. Bueno, no sé si se puede llamar estas mayorías absolutas que Fijó ha conseguido, más allá del control mediático, también hay como cierto populismo, o en Ayuso, no sé, tiene como unas características, aparte del control mediático, creo que también hace no mucho tiempo, es decir, si hablamos de populismo en Galicia, aparte de Fijó, que más que populista yo creo que iba más por tener controlado a los medios, pero fijaros que alguien que cae muy bien, Abel Caballero, que no sé si saca un 70%, me ha hecho gracia, pero digamos al final creo que es un poco de engaño, porque al final el tipo este también ha tenido problemas, con medios de comunicación y con censura mediática, pero la imagen que traslada es como una imagen pop, divertido, gracioso, tal, no sé qué, bueno, me imagino que eso también es una parte del papel del político, pero más allá, sin entrar mucho en las críticas, más allá de que si alguien representa mayoría, que bueno, pueden tener explicación, porque le cae bien a todo el mundo y le vota el de derecha y el de izquierda, precisamente por esa desideologización, que muchas veces la propia Ayuso o el propio Fijó se apartan un poco de las marcas del Pepe y tratan de tener, en el caso de Ayuso, tener una imagen más pop y más en otros registros, a lo mejor que el Pepe, pero fijaros, bueno, hay mucha gente que no le gusta nada, yo digo una realidad que lo dicen los datos, este tipo que saca el 60% de los votos, el 70% de las concejalías, o más, el 80, el 90, pero fijaros, más allá de eso, creo que esto de Omar Isquiño, que yo no lo conocía, que merece la pena verlo, bueno, pues al final también está promoviendo el turismo, pero fijaros, como una nota un poco más graciosa, al otro, ya os digo que me hace menos gracia, esto me hace más gracia, pero no deja de ser como algo fuera de la política, yo creo que explota mucho este tipo de cosas y no las cosas que hacen por los ciudadanos y las ciudadanas de Vigo, más allá de las luces, la Navidad, con más luces de, bueno, eso a quien le mejora la vida, es como un espectáculo, un show, pero realmente no es política que beneficia el 100% de la gente, bueno, vamos a ver esto, yo creo que no tiene desperdicio, todos mis vigueses y mis viguesas, ruido para ver qué pasa, también se está aprovechando de una manera de hacer campaña del gasto público, de las fiestas estas, o el marisquiño, la Navidad al final, pues nos dejan de ser gastos de campaña pagados con dinero público, bueno, hago un poco de spoiler, supuestamente va a bailar breakdance, supuestamente, es que no vengo a bailar, porque con esto breakdance es imposible competir, they are the best in the world, y solo venía a saludaros, a deciros que yo, a quien reto breakdance, es al alcalde de Madrid, yo sí que lo reto, que venga aquí, y que nos diga, es capaz de hacer breakdance, porque los mejores breakdancers del mundo, están hoy, aquí, en el marisquillo, así que, pasarlo bien, y vamos a hacer dos pases, rápido, antes de ver el espectáculo, esto es increíble, bueno, en su cabeza era espectacular, está claro, bailando al lado de los mejores breakdancers del mundo, y este señor, supuestamente va a hacer breakdance, pero lo que ocurrió después, nadie se lo espera, bueno, vamos con el breakdance, que evidentemente, bueno, cae bien, no sé si, pasa con Rajoy, que hace el ridículo, diciendo cosas, que como que no tienen ningún sentido, pero luego, yo creo que eso, le cae bien a la gente, y no sé si, psicológicamente funciona algo parecido, que da como ternura, de los ridículos, o bueno, no ridículos, al final, bueno, cada uno que lo catalogue, pero bueno, supuestamente esto es breakdance, al loro. ¡Esas manos en el aire, o marisquillos! ¡Tú vas! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Vuelve hasta arriba! ¡Ojo! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos! Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí está en el pedal. ¡Vamos! Ruido, 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 ruido. ¡Fuerto aplauso para él! Ruido para Carlos Domínguez Pitti, que está ahí, que lleva luchando por el deporte urbano, toda una vida. Ruido para... Bueno, ahí está, ruido, ruido. Bueno, yo digo, la gente que pasa de la política, yo voto a este tipo, si paso de la política, pero le voto a, ¿sabes? como que se sale un poco del esquema del político habitual. Bueno, esto de Omar Esquiño no solamente tiene Braidan, también parece que había rap, ¿vale? Más ruido esto, y es en otras plazas diferentes. Es decir, que cada día hay una cosa en diferentes sitios, Braidan, y sobre todo, fijaros, toda la gente joven, es decir, el asesor de... ¿no? Al final creo que los asesores están como por encima de los políticos, luego tiene buena materia prima porque se suma todo y veis, todas las caras de jóvenes, gente que va a votar por primera vez o los próximos votantes, 16, 18, 20 años, y hemos visto bailando Braidan, entre comillas, y ahora vamos a verle rapear, freestyle. Venga. ¿Por qué no? ¡Pero me lo voy a pastear! ¡Porque en este momento aún puedo rectificar! Me iba a rapear, pero me encuentro afónico, por eso, desde aquí, tiré rapear, estando afónico, es propio de una ciudad como Vigo, donde no nos para ni la afonía. ¡Ey! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Vamos al rap! ¡Viva el rap! ¡Que es lo mejor! ¡Así! ¡Así! ¡Así es Vigo! ¡Vivo Vigo! ¡Bueno! Impresionante. Bueno, ahí, bueno, pues... se va ganando la gente. Y mañana, toca el feta y vamos a ganar porque esa es la mejor forma de la campeón. ¡Viva el rap! 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 Pues ahí, ahí lo tenéis, con toda la juventud. Tremendo. Bueno, ojo, tremendo lo de Omar Isquiño, que, a ver, me imagino que, aparte de este señor, aprovechando que es el alcalde y haciendo su campaña, un poco, bueno, pues habrá gente, digo yo, una minoría, diciendo qué ridículo es este hombre y, como cabreándola, la mayoría se echa una risa, solo hay que ver las caras de la gente joven, se mea de que ese señor se parezca a su padre a las seis de la mañana en una boda, pues, haciendo el ridículo, esos bailes, eso, que como no tiene sentido, pero que como es entrañable. Bueno, y Vigo, que es una ciudad bastante chula y recomendable, bueno, pues, la verdad es que también mola que haya eventos de esto y fijaros, buscando cosas de Omar Isquiño, si ya Galicia es espectacular y Vigo es espectacular, cuando hay eventos de esto, pues, más espectacular todavía, ya os digo, no por las actuaciones del alcalde, sino me imagino, pues, con los cantantes y todo lo que sea, cultura y cosas para disfrutar también y fijaros, esto, bueno, parece que hay competiciones de deportes extremos también, para que veáis una muestra, esto es ya de la propia, de la cuenta de Omar Isquiño, ¿vale? Marco Vega más Luguedo casco velo de Vigo, venga, pues, vamos a darle. Y a ver, también el que lleve el dron, me imagino que es un dron, lo que va ahí es espectacular. Si te comes una esquina, pero vamos, te la comes entera. Bueno, pues ahí tenéis Omar Isquiño, espectacular Omar Isquiño, breakdance, es decir, tenéis baile, música y deportes extremos, muy orientado a la gente joven, para captar, y luego, estando presente ahí, para captar el bote, así que bueno, digamos que yo tampoco, a mí también me pasa un poco, ¿no? Lo que a la mayoría de los votantes en Galicia, que vaya de que, desde la racionalidad digo, vaya payaso, y usted es alcalde, cuénteme las propuestas que va a hacer, no se aprovecha el dinero público para hacerse campaña, pero por otra parte, bueno, te echa una gracia, y creo que es una manera de hacer política, que es eficiente, hemos visto otra manera de hacer política eficiente, que es la mentira, no el uso del odio y tal, bueno, entre las dos, que no me gusta ninguna de las dos, tengo que admitir que me gusta más esta, que me gusta más la risa y el ridículo, que el odio y la mentira, ¿no? Si me tengo que quedar con alguna, y en este caso, el alcalde del PSOE, que al final son alcaldes que, es que no puedes rascar ideológicamente, porque lo que más se ve de este tipo, es este tipo de, ¿no? De cuñadismo, de tu padre a las seis de mañana en una bola, bueno, en fin. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!